Y hace más de 20 días aproximadamente le dábamos a conocer imágenes impresionantes de cómo una mujer fue brutalmente agredida en la zona 1 capitalina y es que un hombre intentó asaltarla. Cuando ella se opone a entregar sus pertenencias es golpeada, pero este hombre fue detenido y en cuestión de horas recobró su libertad. Pero este fin de semana fue nuevamente capturado. En la nota todos los detalles. La orden de captura fue girada por el delito de robo. Su nombre es Sergio Alexander Castañeda Pérez, de 24 años, y es el presunto responsable de golpear brutalmente a una mujer en la 26 calle y 0 avenida de la zona 1 capitalina para luego robarle sus pertenencias. Sus cómplices eran otro hombre y una mujer. El hecho se registró el pasado 16 de julio. Y días después, el 23, un juez ordena la captura de Castañeda Pérez. La aprehensión se hizo efectiva en la zona 13 capitalina. Sergio Alexander Castañeda Pérez anteriormente fue capturado por este hecho. Sin embargo, horas después fue puesto en libertad. Autoridades trabajan para ubicar a las otras dos personas que aparecen en el video. Y es que este caso conmocionó a toda una población. Por esa razón, continuamos dándole seguimiento. Y hablando siempre de ese tema, se sabe que la nueva orden de captura contra Sergio Castañeda fue girada por el juzgado sexto del ramo penal por el delito de robo agravado. Horas después de su detención, el juez a cargo del caso le dio a conocer los motivos del por qué fue aprendido y luego ordenó su traslado hacia el preventivo para varones de la zona 18. ¿Dónde cumplirá con prisión preventiva? Esta semana se sabrá si será dejado en libertad o ligado a proceso penal. La fiscalía a cargo del caso asegura tener pruebas suficientes contra Castañeda y va a solicitar al juez que este hombre enfrente un proceso en los tribunales de justicia.